hola hola querida familia por aquí seguimos con un vídeo más este es una invitación que nos ha hecho la familia chávez este por el día de papá a pueblos tres varones y pues tales hola saluditos muy especiales para todas las personas que nos están viendo en esta bella hora nosotros compartiendo cada día con ustedes el abanico el abanico saludos muy especiales para todas las lindas personas que nos están viendo en este día en esta noche ya pero aquí saludándole muy especialmente le quedó como anillo al dedo al dedo me quedó la camisita dice la tati así que saluditos para hermana rosa y mister bruce 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 y aquí está otra que no Yo solo he encontrado una que dice, este, hello, how are you? Y, ajá, y ahí nada más, entonces, y, sí, le, hasta ahí nomás. Sin le, sin le. Hasta pronto. Entonces, thank you for sharing a Mr. Bruce. Si me entendió, gracias a Dios, si no me entendió, pues también a Dios. Le van a Rosita, le va a traducir. Por favor, tradúzcale, que yo no sabía hablar inglés. I don't know the speed of English. Y por aquí está otra que está matando a Kukani. Exactamente. Me quedó bien cabalito. Como anillo al dedo, oh, oh, una vueltecita. Me quería dar mareo. Pero sí, gracias a Dios, me quedó bien también. Está bien bonita. Sí, y ya el otro, pues, después me lo voy a poner. Así es, y pues, igual yo, ¿verdad? Y después me van a ver ahí estrenando ahorita. Y también, igual que ahí. Y ayer me puse la, también los invitados, la hermana Maribel. Y ahí está la camisa. Este, este, sí. Ah, sí, ayer la grabamos haciendo la sopita de res. Ah, haciendo la sopapía. Sopapía. Pues, por aquí estamos, querida familia, compartiendo con ustedes este rico y deliciosa cena, ¿verdad? Así que, pues. No lo esperábamos. No lo esperábamos, de verdad. Que no lo esperábamos. Y ya van a venir por ahí los gemelos. ¿Queremos ver los gemelos? No son gemelos, porque no parecen. Un poquito, mamá. Es más incendidito. Es más pálido usted. Es más pálido, dale. Ahí viene el otro papá, Anito. Ahí viene el otro papá. Ahí viene papaya, ahí viene papá, ahí viene papito. Papá, chico, ¿eh? Ah, sí, ese es Ale, porque está... Ni que papá chico está tomando agua, ¿eh? No. Allá está, está, se la va a montar. Míralo. Y llega sentada encima de la abuela. Ahí viene el papayazo, dijo usted. Ah, el papaya, papayazo y el papá. Papá. Y el papá. Quítale el ruido. Va, qué papayazo me han puesto a mí, va a querer. Espere, mamá, que papaya. Papaya, va. Paner y papaya. ¿Y vos cómo podés? Ah, sí, pa, 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 pa. Ah, hacer tronar los dedos, así. No, au, au. ¿Así? No. ¿Así? No, así. ¿Así ve? No. ¿Así ve? Sí. Ah, no. Así dice, préstame la mano. Vale. ¡Ay! Hoy no, hoy no, hoy yo. Ah, sí. ¿No es así? Pero yo, mi trabajo, yo trabajo así, mire, Blanquita. Yo trabajo así. Yo grabo, pero me tienen que pasar algo de lo que ustedes están comiendo. Sí, yo le puedo dar salsita. Sí, yo le puedo dar salsita. Vaya, le pasamos algo, un vaso solo le podemos pasar también. No, el camarógrafo me tiene que dar una poposa. Una poposa. Ja, 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 ja. Vaya, vaya. Vaya, vaya. Una kahusheli, vaya, en esta hora. Saluditos muy especiales para todas estas lindas personas. Vaya, yo sí voy a seguir yo. Ya le queríamos hacer los saluditos especiales por allí. No es bueno echarle queso. ¿Así? No es bueno. No es bueno. Echarle queso. Y volver a doblarla. Quedan como papusas de cacho. Espera, ya me voy a comer una así. Ahí también tenemos. Sí. Sí, pues. Sentado, por favor. Sentado, por favor. Pense. Bueno y papá chico. Pense. No. No. Vaya, pues. No. Es que no. Vaya, pues. Hay que llamar a la Pacheca para allí, pues. Para que se venga a sentado. Sentado. Hanna, entonces ya llegó la hora de. Tía Blanca que se eche la oración. La oración. Sí, se eche. Hay que orar. Hay que orar. Hay que orar. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor Jesús. Le damos. Amén y amén. Compá. Compá. Venga. Yo no veo. Usted lo loo. Yo ya puedo, compá, mamá. Ya puedo. Ya puedo. Ya puedo usted, mamá. Va. ¿Cómo fue usted, mi cosita preciosa? ¿Te saco una primera? No. Una primera, mamá. ¿Qué está preciosa? Gracias. Mire yo, mamá. Una, mire. Esa es la. Esa es la. Yo también. No pica, mamá. Viene, mamá. Que no pica. Las dos piezas de ti y entra. Después. Pica. Después voy a calentar. Pica piedra. ¿Dónde lo pasamos, eh? Pica piedra. Pica piedra, mamá. Pica piedra. No caes. ¿Crees? Dale, pú, pú, pú. Párate, pú. Ah, no, 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 no. Pero tiene que comer. Uy, está caliente. Y este, no había salsín. Bien, ya, ya. Ya lo pasamos. ¿Se quedó la salsa? Está caliente, padre. Empató tan ahora. No. ¿Sí? Ya para terminar empataron. ¿Verdad? Perdí, está caliente. Ah, perdí. Ya, ya. No. No, ya está el mago. Voy a meter más cuácer. Bueno, bueno. Así es que aquí compartiendo con todos ustedes este video de la pupuseadita en esta bella hora. Saluditos muy especiales para todas nuestras lindas personas que siempre están reportándose en cada uno de nuestros videos. Saluditos muy especiales y recordándoles verdad por ahí. Si ustedes desean un videito extra por ahí, díganme de qué se trata y veremos si lo podemos realizar. Por lo demás, saluditos, bendiciones para toda familia y nos vemos en un próximo video. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.